En el marco de la entrega de los premios Gran Selección Campo y Alma que se han celebrado en la Solana, el presidente García Paje ha asegurado que Castilla-La Mancha conseguirá el mejor dato de la PAC del conjunto de España. Vamos a conseguir, fíjense, el mejor dato de PAC del conjunto de España en crecimiento. El mejor. Son muchas decenas de más millones de las que ya recibimos con la PAC. De manera que probablemente será bastante normal que se me sigan diciendo que hay que pagar cuanto antes. Todo se paga, lo que pasa es que cada vez pagamos más. Y esto realmente no lo van a poder decir casi ninguna región de España. Y algunas incluso se van probablemente hasta lamentar. Dentro de muy pocas semanas queremos hacer una reunión en Bruselas, básicamente para hacer un planteamiento explicativo. Porque realmente yo creo que va a pasar algo verdaderamente grandioso para la región. Luego me dirán que es que exagero. Créanme. La política agraria comunitaria empezó siendo el 60% de todo el presupuesto de la Unión Europea. Hoy sigue siendo el presupuesto más mayoritario de la Unión Europea, básico, esencial, el más del 40%. Pero están en un proceso en Europa permanentemente de restricción y más con las incorporaciones de nuevos países. Bueno, esta región pelea en relación a lo que hay que repartir en España, pelea para que España tenga el máximo posible de PAC europea. Y dentro de lo que le llega a España, que lo que le toque a Castilla-La Mancha sea la mayor parte. El jefe del Ejecutivo castellano Manchego ha abogado por la defensa del sector agroalimentario en la región. Lo digo con mucha claridad. Mientras la caza, la seguridad alimentaria, la garantía alimentaria y la regulación con el sector animal y ganadero en su conjunto dependa de esta región, no vamos a permitir ningún tipo de complejo y mucho menos ningún tipo de intromisión. Y si es necesario denunciarlo y recurrir a los tribunales, lo haremos. Se trata de defender las cosas si se pone a las buenas y si no, y si no, obviamente, pues las vías que nos permite el Estado de Derecho. Los premios Gran Selección, Campo y Alma celebran su 33 edición. Son los más veteranos de la comunidad autónoma. El sector agroalimentario supone el 18% del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha. El jugador de la NBA, Usman Garuba, ha sido recibido en el Palacio de Fuensalida por el presidente de Castilla-La Mancha. Garuba, nacido en Madrid, se ha criado en la localidad guadalajareña de Azuquecadenares, donde aún reside. El jugador apadrinará una serie de clínicos de baloncesto por toda la región. Queremos que sea también un referente y de ahí que hayamos hecho un convenio con las diputaciones provinciales para que él llegue a esos entornos, llegue a sintonizar y a entrenar de forma coordinada en distintas localidades de nuestra región. Va a haber lo que llamamos los clínicos, que son como actuaciones a lo largo de todo nuestro territorio. Serán cinco este año y después se desarrollarán al año que viene siete, en colaboración con las diputaciones provinciales y haciendo también que se visibilice muchísimo más esa fortaleza y esa transmisión de lo que supone su figura para los niños y las niñas de Castilla-La Mancha, los adolescentes de Castilla-La Mancha. La familia de Usman, de origen nigeriano, se instaló en Azuquecadenares y recibió apoyo de la Administración Pública. Hoy, Usman Garuba es jugador de los Houston Rockets, equipo de la NBA. Bueno, pues todos esos valores, por todos ellos, les podemos también anunciar, nos lo pedía nuestro presidente Emiliano García Page, que el día 31 de mayo, en el marco del día de Castilla-La Mancha, Usman Garuba va a ser reconocido como hijo adoptivo de Castilla-La Mancha. Así que, enhorabuena y felicidades, Usman, te lo mereces tú, se lo merece también tu familia y, como decía la consejera, vamos a poder disfrutar también de Usman hasta en 12 localidades de nuestra región. Los clínicos de Garuba comenzarán el día 28 en Guadalajara, el día 31 se celebrará otro en Puerto Llano y los siguientes serán en Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan y La Roda. Desde el año 2020, el Ayuntamiento de Olías del Rey se encuentra inmerso en un proceso de renovación de luminarias. El proyecto consiste en sustituir las viejas luminarias, muy desgastadas e ineficientes energéticamente, por modernos sistemas de iluminación que, además de dar mejor calidad de alumbrado, producen un importante ahorro del consumo eléctrico. En total, en estos dos años, se ha llevado a cabo un millar de actuaciones y se ha invertido un presupuesto de medio millón de euros. Nuestra intención ha sido renovar y tener iluminación muchísimo más actual porque había un déficit, como decimos, de inversión, pero también disminuir la contaminación lumínica y el consumo energético. Por lo tanto, hemos querido que todos estos objetivos se complementen a través del plan que estamos realizando. Y además, fijaros lo importante que fue iniciar en el año 2020 todas estas actuaciones, además de una auditoría de eficiencia energética que realizamos también de los edificios municipales porque a lo largo de estos dos años hemos conseguido avanzar en todas estas materias y justo ahora estamos pasando un momento bastante complicado a nivel de facturaciones, como se está viendo con el tema de la iluminación. Bueno, pues el día es ya avanzado en estos dos años, por lo tanto hemos podido amortiguar muy bien las subidas que se han producido en estos últimos meses de las facturas. Y es que estas actuaciones suponen un 70% de ahorro en consumo local. Los trabajos continúan realizándose en distintas zonas del municipio. En esta última fase se cambiarán unas 200 luminarias, lo que supondrá una inversión de 162.000 euros. Bueno, pues esta última actuación comprende las zonas de los cuadros 10, 13, 14 y 15 y en ellas básicamente lo que hemos hecho es cambiar el báculo y la luminaria tipo LED para un mayor ahorro energético. También se están renovando todos los cuadros para adaptarlos a normativa vigente y lleva un sistema de telegestión punto a punto que eso nos va a permitir gestionar cada farola individualmente. Empezamos por aquí, por el barrio de Nogalsa y ahora seguiremos yendo hacia el casco, lo que es cruzando la carretera, calle Guadarrama, calle La Flor, calle Palacio. Tal y como nos explica la alcaldesa del municipio, Rosario Navas, en todos estos meses no solo se ha intervenido e interviene en calles y urbanizaciones. Sino también entornos y parques públicos, como en el parque del Rosario o en el parque de las Lomas y también las zonas cercanas a la autovía donde hemos intentado mejorar la iluminación, como puede ser la rotonda en la zona de los concesionarios, la nueva rotonda que pusimos en la zona de los concesionarios de los coches o la salida de la autovía en la zona donde está el parque Virgen del Rosario. El Ayuntamiento de Olías del Rey continúa con acciones como esta, mejorando los servicios públicos municipales y por ende la calidad de vida de su ciudadanía. El Ayuntamiento de Olías del Rey El Ayuntamiento de Olías del Rey